Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hemos escuchado un texto que tiene que ver con la purificación del Templo de Jerusalén Normalmente se le ha llamado así a este texto y a este pasaje Donde se nos presenta a Jesús en una actitud muy humana Como llevado por la rabia, digámoslo así Molesto, enojado, si se quiere Es decir, con una actitud bastante recia, ¿verdad? ¿Por qué se nos ofrece este texto hoy? Celebramos hoy en la iglesia la dedicación de la Basílica o de la Catedral de San Juan de Letrán en Roma Es la más antigua de las siete iglesias de Roma Y es la Catedral de la Diosesis de Roma Así como en cada lugar del mundo hay una diócesis con una iglesia principal o un templo principal Que es la Catedral, pues la de San Juan de Letrán es la Catedral de esa diócesis de Roma Cuyo obispo es el Papa En este tiempo el Papa Francisco Bien, es una edificación antigua, hermosa, con mucha historia Testigo de muchas cosas que han pasado por allí precisamente en la iglesia de Roma Así, los templos en nuestras parroquias, en nuestras diócesis Pues también nos van hablando de esa presencia de la iglesia en cada lugar Bien, los templos están bien Construir un lugar donde reunirnos como iglesia para celebrar nuestra fe Es valioso, es importante, ¿verdad? Pero el texto bíblico que escuchamos tiene que ver con un templo especial Con el templo de todos los templos Con el lugar donde Dios habita de una manera más plena Y ese templo, ese lugar se llama Jesucristo Eso es lo que quiere dejar en claro este texto que acabamos de escuchar Jesús sube a Jerusalén En Jerusalén se está, se avecina la celebración de la Pascua de los judíos Y en ese contexto hay mucha gente Claro, se avecina la Pascua Entonces van llegando los peregrinos de diferentes lugares a Jerusalén A celebrar la Pascua judía En torno al templo hay vendedores De ovejas, de palomas, cambian monedas, etcétera Se ha vuelto como un mercado, ¿verdad? ¿No se les parece mucho a ustedes esto? A algunos templos durante fiestas patronales Donde en torno a las edificaciones se vuelve una venta ambulante grandísima Bueno, algo parecido Ante esto, Jesús hace un signo Eso se llama un signo Dice que armó una correa, si se quiere, un látigo de varios lazos Y empezó a tumbar las mesas de los cambistas Y a expulsar a los vendedores con todo y sus animales ¿No es cierto? Y que gritaba La casa de mi padre es casa de oración Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, de bandidos Claro, ante esto, las autoridades judías Seguramente los sacerdotes que eran los que ofrecían los sacrificios Y que en gran medida se beneficiaban de todo ese comercio Pues le reclaman a Jesús ¿Qué signo nos das para realizar esto? Y Jesús les dice Tumben este templo y yo lo levantaré en tres días Y le dicen Este templo que tantos años, décadas Se ha demorado en construirse ¿Tú lo vas a levantar en tres días si lo derribamos? Pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo Estaba hablando de su pasión, muerte y resurrección Estaba hablando de los tres días sepultados Después de los cuales se levantaría Y ya no sería necesario ni un templo en los samaritanos Ni un templo para los judíos Sino que Él viviría en cada uno de nosotros en espíritu y en verdad Todo esto lo que nos está diciendo queridos hermanos Es que mientras para los judíos el templo significó la presencia de Dios Y para ellos les aseguraba la presencia de Dios Con Jesucristo eso queda relativizado Ya los lugares y los espacios no atrapan a Dios Ya no podemos pretender encerrar a Dios en lugares Aunque podamos adorar a Jesucristo en la Eucaristía En el Santísimo, en cada capilla Allí lo que Jesús nos está diciendo Ahora el templo soy yo Ahora a Dios se le adora por medio mío Ahora todo el que quiera recurrir al Padre Y entrar en contacto con Él Lo debe hacer por medio de mí Es decir, en mí Dios se está haciendo presente en el mundo Jesucristo es el templo de Dios Y si Jesucristo por el poder de su Espíritu Mora en nosotros por el bautismo Entonces nosotros vamos a ser también como los templos de Dios Eso es muy importante Porque a veces nosotros tenemos una gran devoción en los lugares físicos Hacemos silencio, le pedimos silencio a los demás Nos concentramos en la oración Nos extasiamos ante el Santísimo Y todo eso está bien Es importante, es muy valioso Pero nos olvidamos de Dios Cuando entramos en contacto con los demás Cuando nos maltratamos a nosotros mismos Cuando no descubrimos la presencia de Dios En cada uno de los hermanos que nos invita a amarlo A servirlo A ayudar a que vivan más dignamente A entregarles el amor que nos inspira al Espíritu A servirles A construir con ellos una sociedad justa Equitativa, fraterna, solidaria Fíjense como el mensaje a nosotros nos va sacando de esas lógicas humanas Y nos introduce en la lógica de Dios Por eso la invitación hoy mis hermanos es Cuando vayas a un lugar Cuando vayas a una edificación Cuando vayas allá a la capilla de tu barrio Al templo de tu barrio Piensa, esto es un signo de algo mucho más grande De Jesucristo que es el templo de Dios Y también de ese Jesús que mora en cada uno de mis hermanos Y me invita a que así como asumo Una actitud de respeto y de dignidad Ante las edificaciones religiosas Ante mis hermanos lo haga con respeto Respete su dignidad Los mire con amor Descubra en ellos la presencia de Jesús Y el valor de cada uno Y entonces mi vida esté consagrada a su servicio Eso nos ayuda a revisar la vida Y a descubrir que la religión Es mucho más que rezos Y es mucho más que lugares Mis hermanos los invito a que nos sintonicen A través de nuestras redes sociales En Youtube y en Facebook Que el Señor te bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén